Ok, aquí estoy probando el montaje que le hice al teléfono para poderlo instalar en el telescopio. Ok, vean, allá se ve un camión pasando sobre el camino. Eso es una tapia que está a 700 metros de mi posición. Ese telescopio cuenta con una retícula de primer plano focal. Aquí le voy a colocar, estamos en 15X de zoom. Vamos subiendo, 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 subiendo. Vamos por 22. 32. 35X de zoom. Vamos a ajustar la nitidez, ahí está. Perfecto. Vimos como la retícula 1000 half empezó a aumentar su tamaño aparente. Y ahora, fuera del zoom que tenemos, de 15 a 32 del telescopio, podemos meter 8X más de zoom digital en el teléfono. Vamos en 3X de zoom digital. 4, 5, 6, 7, 8. El detalle que podemos percibir es exagerado. Aquí podemos ver las manchas de lana y suciedad sobre la tapia, sobre la pared. Más bien es demasiado zoom. Ahí vamos para atrás. Se aprecia el efecto del mirage o la reverberación ya del calor sobre la tierra. Aquí ya es cuestión de jugar, se puede bajar un poco el zoom a 22 y subirlo en digital y tenemos una imagen total de la pantalla. No tenemos los bordes redondeados. Esto va a hacer que los videos que se puedan grabar sobre trayectorias e impactos sobre los blancos a larga distancia vayan a ser perfectos. Espero les guste el videito de un nuevo proyecto. Saludos.